Si tus planes en lo que resta de vacaciones es aventurarte por unos días con mucha tranquilidad y respirar aire limpio como un paseo al páramo del sol, primero debes tener muchos aspectos en cuenta. Ir acostumbrando a la temperatura o al clima que allá hay o al cambio climático que se presenta allá, hacerlo en condiciones de salud excelentes. Las condiciones climáticas del páramo del sol están dadas por la situación de gran altura, estas circunstancias tienen efecto directo sobre la alta nubosidad, los fuertes vientos y la abundante humedad. Bueno, importantísimo llevar siempre los elementos de bioseguridad y de protección, en este caso sería un botiquín, un buen botiquín. Lo importante es llevar el botiquín, elementos para hacer limpieza de cualquier herida, llevar suero para hidratación, llevar salinos, llevar medicamentos. En cuestión de estar caminando no abandonar lo que es los guantes, el pasamontañas, la bufanda y en caso tal de que llueva tener como una especie de impermeable para andar con él, no dejar mojar el bolso, arriba cuando estemos campando tener como un plástico para proteger la carpa y hacerle como una especie de canaloncito alrededor de la carpa por si llueve para que el agua filtre por los lados. El páramo con sus fuentes hídricas y la biodiversidad que en él habitan, hacen de este un lugar muy valioso, el cual debemos conservar. No subir enfermo, algo así agripado, si tiene tos, cuidarse, si sufre dolor de cabeza, pues no sería recomendable. Lo importante es cuando una persona empiece a manifestar algún síntoma, sea de hipotermia, de malestar o de mal de altura, lo inmediato es bajarlo de la parte donde esté más alta, de una parte baja, para que él pueda recibir los primeros auxilios, tenerlo bien abrigado, no dejarlo sorlo, mantenerlo consciente, si está en una carpa que esté acompañado, que se esté monitorando constantemente y lo más importante, como le digo, es avisar para que los grupos de emergencia puedan reaccionar inmediatamente. La temporada, lo que es de diciembre a enero, es muy buena, porque hace un atardecer muy lindo, amanecer muy hermosos, pero yo recomendaría, pues a mi concepto, subir en invierno. O sea, llueve sí, como le digo, bien abrigados, no nos hace pues ningún mal, pero hace menos frío. Siendo una indescriptible experiencia el poder estar en el páramo, o más conocido como el morro, es también necesario cuidar del lugar, pues somos afortunados de poder disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza, del paraíso escondido.